La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Amame, hasta que salga el alma, vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que este vive el cuerpo Amame, hasta que la luna se esconda Dios, tengo que me dejes en la cama dormido Con ganas, diérzate y encontrar un torcido Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Amame con traternuda, quiero que la pasión se convierta en locura Amame toda la vida, amame Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que la luna se esconda Quiere, me besa, me abraza, me sienta, me quiere, necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame toda la vida, amame Amame, amame en cámara lenta Amame, amame en cámara lenta Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que la luna se esconda ¡Gracias!